El equipo del Objetivo Dengue y en particular de salud confeccionó una base de datos en la cual cada vacuna, como bien decís vos, tiene nombre y apellido. La población objetivo es de 15 a 19 años, es en función de una estrategia nacional. Entendamos que la mirada es nacional porque el mosquito no tiene fronteras. La Comisión Nacional de Inmunizaciones es quien determinó que la primera etapa de esta vacunación tiene que ser en esta población objetivo. Empezamos a contactar a los chicos, entiendan que los chicos están dentro de la comunidad educativa, en principio y en su mayoría. A partir de ahí va a ser el primer contacto y después iremos viendo porque acá el desafío es tener el contacto directo porque el esquema se completa con las dos dosis. Empezamos con una dosis ahora y terminamos en 90 días con la segunda. Esta etapa comienza hoy, es progresiva, la iremos monitoreando porque entendemos que también es una vacunación que también es optativa, o sea, es voluntaria la adhesión. Y con respecto a los equipos de salud públicos y privados entre 20 y 39 años, los bomberos y el cuerpo de policía también entre 20 y 39 años, comenzarán la semana el 23 de septiembre. Siempre remarcando a la comunidad, a los equipos, que esto es solo una herramienta más del programa objetivo Dengue. Tenemos que seguir trabajando con el control del vector y obviamente, como decía también Cristian, hoy acá llegan las vacunas con un padrón que se construyó a partir del trabajo enorme del sistema de salud, conjuntamente con educación, porque sabemos qué jóvenes se tienen que vacunar. Esperamos hoy un volumen de más o menos 50 adolescentes por la mañana y por la tarde. Por supuesto que vamos a ir chequeando a final de cada semana cómo se va desarrollando esta campaña. Revisaremos junto con la MUNI, ajustaremos lo que hay que ajustar y luego del mes de septiembre tenemos planificado una evaluación general de toda la población objetivo y luego nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar extramuro. Es una vacuna nueva que no está incorporada al calendario oficial hasta ahora, que es una vacuna que requiere poner nosotros aquí y en todos los efectores de salud generamos un espacio de entrevista donde se le consulta al adolescente junto con el adulto que lo acompañe, sus antecedentes, también sepan que hay contraindicaciones de la vacuna, a las personas inmunodeprimidas no se puede colocar la vacuna, mujeres embarazadas no y mujeres lactando tampoco y aquellas personas que hayan tenido un antecedente de alergia a la vacuna tampoco. Entonces, previo a la vacunación en sí, tenemos un momento de entrevista luego la vacunación cuando se constata que está el nombre y el apellido en el padrón y luego un tiempo de espera porque siempre lo hacemos con todas las vacunas para evaluar si existe algún tipo de efecto adverso que en realidad son muy infrecuentes pero una tarea que nosotros nos damos en lo cotidiano. La prescripción de la vacuna por fuera de la población objetivo es individual, entonces eso requiere que, por supuesto, sobre todo a las personas de mayor edad consulten con su médico porque es una prescripción médica, los antecedentes a esa persona, listo, orial, esas son determinaciones individuales. En general, nosotros creemos que la vacuna es una herramienta de disminución de las hospitalizaciones porque hay estudios científicos que lo dicen y sobre todo disminuir el cuadro sintomatológico que ha traído en pacientes que los han invalidado por 10 o 15 días.